Una protesta realizó Comunidad del Corregimiento del Centro manifestando su inconformismo frente a una empresa señalada en la vereda Planta Nueva, en donde aseguran que esta empresa incumple acuerdos pactados con habitantes de la zona. La situación que se está presentando en la vereda Planta Nueva del Corregimiento del Centro, donde se ubica la planta de desechos tóxicos de Conicer, de la empresa Conicer, se presenta desde el día 29 de enero. Allí han ocurrido una serie de incumplimientos al plan de manejo ambiental desde mediados de febrero, marzo del 2018, pero el día 29 y 30 de enero hubo una visita por parte de la comunidad y dirigentes sindicales y encontraron que más allá de la problemática ambiental hay una problemática laboral. Había personas que estaban trabajando allí en esa planta sin contrato laboral y manifiestan algunas personas que trabajan allí, que hasta un venezolano se encontraba allí trabajando sin un contrato legal. La comunidad manifiesta que el día de ayer, 30 de enero, sobre las horas de la noche, el ingeniero residente despidió a cinco trabajadores. Y esa es la situación que se está presentando hoy en una vereda de Barranca Bermeja, en planta nueva, donde están depositando los lodos y los desechos tóxicos de la extracción de hidrocarburos. Afirman que se han visto afectados por el trabajo que realizan, según la comunidad, con lodos contaminados sin protocolos de seguridad. Acabaron con un humedal, rellenándolo de toda esa porquería. ¿Para qué? Para ahorita que empiece la temporada de lluvia, empiece el agua a recoger todos esos residuos y se vayan por todos los caños, hasta llegar al río, a contaminar los peces, a contaminar el ganado, a contaminar los pollos. Nosotros vamos a tomar de esa agua contaminada. Los lodos del fracking están llegando a esta planta y los olores ya la comunidad no se los aguanta. Aún no tienen respuesta por parte de la empresa ante esta protesta que aseguran mantendrán. Hasta tanto no encuentren explicaciones y solución.